En el barrio de Chambagú Fui a visitar una familia de origen Bancú Que con sus pregones alegraba los rincones Su vida la entregó a la piragua y la quemada Ya los turistas conquistaban y los ricos no escuchaban Su vida la entregó a la piragua y la quemada Ya los turistas conquistaban y los ricos no escuchaban ¡Vamos! 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 Estefanía con su canto alegraba a Cartagena A la boquilla y mala gana, el playón del blanco y en la arena Estefanía con su canto alegraba a Cartagena A la boquilla y mala gana, el playón del blanco y en la arena O chamba con su canto alegraba a Cartagena O chamba con sudor de negros, historia de esclavos Que como tú Estefanía, escribieron la historia mía O chamba con sudor de negros, historia de esclavos Que como tú Estefanía, escribieron la historia mía Oye manita, tú eres mi hermana Tú eres mi hermana, hasta mala gana Oye manita, tú eres mi hermana Tú eres mi hermana, hasta mala gana Oye manita, tú eres mi hermana